¡Au! Hacer humor es complejo y parece mentira, es como el día a día, ¿no? Si te apretes a reírte de lo que te pasa, viene a ser tu día a día. Pero el tema es, ¿cuánto tiempo dura esto? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Sí, una hora y piquito. ¿Lo quieres imaginar? Pero bueno, el tema es, bueno, según Reu ha hecho, va por tres horas. Gracias a Dios metimos a Uli en el equipo y está recortando ahí todo lo que escribió, lo que recibió mi escritor. Pero bueno, es súper complejo y estar una hora de verdad levantando un show tú solo con el micrófono es terrible, entonces necesitas a un coach, a un cover. ¿Cómo es el proceso? ¿Cómo son las clases? ¿Cuánto tiempo dura? Sí, no, no es un proceso de aprendizaje. O sea, fíjate que hay una directora que tiene la apuesta doctoral, todo lo que está vinculado con la doctoral, pero hay que recordar que estamos abordando un tema que es un tema sensible. Entonces en el espacio del comedy boy también está el hecho de ver cómo rebota ese humor en unas condiciones a través de las cuales el principio básico del humor en primera persona es que José me tiene la experiencia y es del dominio público que puede reírse de eso porque ya lo atravesó, pero también es un espacio de humor que puede marcar ciertas sensibilidades y la intención es matizarlo para que esa cosa tan abstracta de la que habla de todos los comediantes que son los límites del humor y que pueden dejar sin trabajo algunos que otros no se excedan y terminen convirtiéndose en un espectáculo que más allá de orbitar en torno a la idea del cáncer sea un espectáculo que cumpla con los requerimientos de un espectáculo de humor con una dirección doctoral, con una puesta en escena en primera persona, con un buen libreto y con una capacidad de humor mutante que es lo que permite el stand-up de irlo enriqueciendo a medida que las cosas van funcionando, ¿no? No, bueno, vamos a hacer estas dos primeras funciones aquí en Caracas, seguramente viene una más y ya a partir del mes que viene vamos a hacer una gira nacional y ya tenemos conexiones con las principales ciudades como Maracaibo, Marquesimento, Maracaibo y Valencia pronto, vamos para allá pronto, son las primeras ciudades que vamos a ir y vamos a estar en Lénida, vamos a tener Margarita y Leche, quien tiene aquí y yo. Margarita y Leche.